Música Lo que nos reciba después de todo lo que dejó en escena y todo lo que se viene la verdad que no hay más que decir, gracias y felicitaciones Aníbal Muchas gracias a ustedes por venir, la serie de recibirlos en Smile, un espectáculo que estamos haciendo con mucho cariño hace ya casi 8 meses y acá en Carlos Paz, en una temporada en la que el cariño de la gente la ovación nos va dando día a día la fuerza para seguir Música Un derroche de talento sobre el escenario que no sé si todo el mundo puede hacer hablar de... No, yo creo que es uno de los espectáculos más talentosos que han venido en los últimos tiempos sobre todo por la gente joven que me acompaña, que todos cantan, bailan y actúan en vivo o sea que para mí eso es un broche de oro así que para mí este espectáculo ha sido un gran homenaje a todas las cosas que he hecho en mi carrera De las galeras de Pachán, el camarín, ¿hay alguna preferida así? Sí, hay un montón, acá en este espectáculo hay como más de 60 y en mi casa quedaron otras 40, más que serán las del próximo año también para... Estas son las cosas que están deshilachadas, ¿sí eso? No, decime que no Esto está deshilachado, pero bueno, no sabe que esto es una lentejura importante Él vive en Miami No entiende mucho a la historia internacional ¿Cuánto pesa Ineli Showmatch en todo esto? Sí, me parece que tiene que ver con haberme permitido después de muchos años con los Bottoms, fuimos populares en su momento después de un momento de transición y volvimos a ser populares gracias al mismo programa y me parece que hay un antes y un después ¿Lo firmaste? Estamos, vamos a estar Ya estamos, ya estamos ahí Yo firmo siempre cuando vuelvo Nadie firma antes ¿Te gusta alguien de los que se está? Viste que están todos candidatiéndose ahora ¿Alguno no o algunos sí? La verdad que no me importa nada ¿Por qué me importa? No me importa mi trabajo El resto, Polino está, Moria está y Carmen está Falta el quinto Así que habrá que estar viendo si es Flavio o no sé quién Yo espero que sea ¿Por? No lo sé, la verdad que no sé ¿Puede ser? No, no, dejará que se vaya al Paraguay Que vaya a divertirse El reinado no te lo quita nadie, ¿eh? No, que vayan a llevar al campito ¿Te vamos a ver en Rosario? Sí, vamos a ver en Rosario Seguramente ojalá que hagamos como el año pasado Casi 12 funciones llenas Así que yo espero que vuelva a ser un éxito Ah, ya te esperamos Dale, ahí vamos Un beso grande Chau, les salve Invadimos el camarín de Sofía Pacha, ¿no? Una de las más ovacionadas de la noche ¿Cómo estás? Bien, muy bien Gracias Todo esto que está acá no es decoración precisamente Es todo lo que sale en escena, lo que se ve Sí, sí, hay una malla de colgada Pero todo lo demás Todo lo demás Todo lo demás Sí, sí, sí Eso habla de lo que significa este espectáculo, ¿no? Y de toda la apuesta que se hace Sí, la verdad que hay un vestuario increíble Y eso, viste, que, bueno Viste Para mí es una obra que es 100% recomendable Más allá de que yo esté en ella Sé que se dice mucho, viste Que ese show después lo vas a ver a los dos Y tú decís, mmm, algo bueno Estamos muy contentos Porque la verdad que nos va muy bien Y la gente se va toda de pie Amo Rosario Viste cómo los tratamos nosotros a ustedes No, lo que fue increíble Así que vamos a ir Lo prometo, me encanta Rosario Así que estoy ansiosa de ir para allá Más allá de las nubes Hay mucho más Amor 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 Amor